las nueve noches las nueve noches bienvenidos todos a las nueve noches en breve con ustedes omega lindo víctor villarreal velasco y hoy tenemos un programa que va a ser muy muy divertido el cual se va a llamar nueve mujeres que han hecho caer a los hombres ese programa de las nueve noches en breve está dedicado justamente a todo el género femenino que ha aplastado el orgullo de un modo u otro de todos los hombres y para ello vamos a tener desde personajes del cómic mitología literatura toda una variedad incluso videojuegos quiero que se entienda que este podcast no es machista es misógino no es cierto no se crean víctor y luego porque no se escuchan mujeres porque no son frikis muy bien vamos a empezar con esta gran gran lista con uno de mis favoritos sina princesa guerrera y sina aunque suene así lleva x sí bueno es que yo lo pronuncio a mí yo recuerdo haber visto china en español obviamente pero después cuando dije me voy a proponer ver toda la serie completa la terminé viendo en español en inglés y terminé diciéndole sina por formera payasonería académica y todo lo demás que siempre tengo y también por el bueno yo le digo los china por el bosque de china y que la chinita se perdió muy solita gabriel le llamó creo que este personaje de sina es bueno luego me he topado con cada comentario de que si era un personaje real de la mitología griega y no es cierto por favor surgió de hércules una serie que es también de finales de los 90s y que tenía justamente en la intención de hacer las tareas de hércules la aventura pero surgió en uno de los primeros capítulos el personaje de china que era una guerrera malvada y todo eso al final como le gustó tanto al público decidieron hacer una serie especial para este personaje y créanme en lo personal me gusta más china que a mí también te tiro a china a china a buena lina a lucy laules como dato curioso en los caballeros del zodiaco una de las mujeres guerrero se llama china claro no tienen relación pero pero es es curioso porque también se llama así que más tarde se tradujeron aquí a méxico bueno latinoamérica y todos recuerdan esos momentos de amor y pasión entre gabriel que es la mujer y china y como dato curioso también como no encontraban cómo ponerle nombre y surgían nombres muy feos decían primero china y así se quedó como china es mentira es muy manchista hay que borrarlo no vamos con uno tuyo de la sería la mitología vámonos a la religión vamos a irnos a un personaje bíblico y es el primer personaje bíblico femenino y esta es eva primero no sería el segundo depende de la versión no nada más allá es el primer personaje femenino de cualidad sería primero y lit y lit no es de la biblia de la cábala perdón 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 aquí víctor déjenme decirle que su tesis de licenciatura es en torno al génesis aquí así que yo no lo discuto no hay perdón pero eva que significa en algunas traducciones vida pero varía mucho y eso depende cuestiones filológicas muy raras de ahí viene evolución si debe volver de la evolución son nacieron los x-men x con x de china bueno eva es un personaje curiosísimo porque hizo pecar a adán pero pero en sí en sí en sí no le hizo pecar porque comiera del árbol de la vida bueno es una interpretación metafórica muchas otras interpretaciones dicen que les sea esa fruta en realidad era pues el sexo porque en realidad eva era fungía como una hieródula que eran las eserdotisas que tienen relaciones con las personas para darles el conocimiento que se transmitía por medio de el sexo y eso todavía se siguió viendo hasta los griegos ya saben los griegos también transmitían el conocimiento por fluidos corporales pero tiene otras cosas otra curiosidad eva es el personaje más trascendental de todos la de toda esta filosofía de los gnósticos porque eva es la que le da el conocimiento adán y no si saben es conocimiento y todo lo que tiene que ver con los gnósticos es eso eso mismo y todo lo que se relaciona con la sabiduría y le digo filosofía porque bueno es es un estilo de vida también más que religioso para mí yo considero que es más bien una filosofía también es es curioso que todos recordamos que le dio la manzana a adán siendo que en realidad era una manzana el efecto prohibido no estaba dibujando nunca está descrito como una manzana más bien según nos contó una de nuestras invitadas de la otra vez del podcast fabi que decía que era un dibujante el que se le hizo más cómodo crear la figura de la manzana porque era lo que podía dibujar perfectamente algo así el recuerdo no sé si tú bueno la manzana también era un símbolo y esto tiene mucho que ver con los antiguos mitos la manzana siempre ha sido un una parte importante o un actante como diría wachting de las historias por ejemplo la manzana también pertenece claro que son historias posteriores a discordia también es la que muerde es el rey midas y la manzana simboliza es un fruto dulce es un fruto que se toma fácilmente y por eso mismo es parte de la tentación y del pecado también si no me equivoco en la rama dorada Fraser menciona que era una fruta muy muy fácil para atraer a la magia por su color rojo como la sangre por su fruto de color piel así clarito como muchas personas y además de que tenía un corazón y tenía figura femenina en el centro y creo que también por eso es que es la tentación bueno por parte de la religión cristiana además de que más tarde los alquimistas usaron esta figura de la manzana como pues lo de la lo del veneno que tienen las semillas que tiene cianuro pero eso ya son datos más más interesantes pero eva si es una mujer pérdida que llevó al hombre abajo así como lily lo diría abajo muy bien pasamos ahora a uno de mi selección que es traído del anime reina inverse o lina inverse depende de la traducción para los que no ubiquen la serie de los justicieros es una serie que salió a finales de los 90 que bueno más bien mediados de los 90 y que llegó acá con nosotros también en esas épocas para contarnos la historia de una mujer que se dedica a hacer una casa recompensas pero es una maga súper poderosa para todos los que hayan jugado dungeons and dragons es decir juegos de rol generalmente el más conocido recordarán las clases de sorcerer wizard warrior y todo lina inverse y su mundo de slayers o justicieros está basado en él los japoneses decidieron tomar esa historia esas historias fantásticas y convertirlas en un manga que más tarde se convirtió en una historia excelente puede hacer magia por sí misma porque ella nació así y es muy curioso cómo van agregando algunos detalles a mí me fascinó que es de los primeros momentos donde descubrí que una hechicera no puede tener una gran duración de poderes mágicos como el hombre por simplemente su la cuestión de la menstruación curiosamente bueno también vamos a hablar yo como no conozco mucho a rindelán por eso no la ok pero vamos a hablar de malitzin que es un personaje que yo bueno no personaje es frecuencia y personaje histórico es un personaje histórico que que decidí poner por la carga cultural tan fuerte que tiene aquí en méxico que es la traición de de esta mujer que se pone del lado de los españoles de aquí viene la palabra mal malinquismo también sucede que malitzin hablaba muchos idiomas entre los entre ellos el maya a mí me sorprendió mucho esto me sorprendió mucho porque porque la malitzin que era una intérprete nata los aprendió casi por el hecho de haber tenido contacto con los comerciantes y no le enseñaron esto pero hizo que eran los hombres hizo que eran los hombres gracias a esa cualidad que tenía porque porque tradujo le sirvió de traductora a hernán corte a perdonación cortes y además curiosamente ayer fue el cumpleaños de una amiga cristina simanji que tiene toda una tesis dedicada a la malinquismo como la primera o de la primera mujer en dar servicios públicos en todo méxico es decir no como prostituta aunque muchos la quieran ver así como octavio paz ya ves en su laberinto de la soledad que dice capítulo 4 que todos dicen que somos hijos de la chingada y es cita textual porque la mujer es de la malitzin era la chingada es decir la mujer que ya había sido profanada y que también todos nos estaba cargando porque si ella es la que llevó a la desgracia y que por eso los hombres y los mexicanos sienten solos y eso bueno pero octavio paz quién es es octavio paz es premio nobel de literatura de méxico pero aquí pues sí es el que escribió la venta de la soledad pues sí pero en general en su laberinto no se siente tan solo porque no tiene quien le escriba cuando era coronel cuando era coronel nada más para terminar con la malitzin rápido de que les comento que a partir de ese momento de que ella traiciona a méxico la malitzin se va a vivir muy lejos y empieza a tener muchas cosas y por eso dicen que la chingada está está hasta la chingada y que tiene más cosas que la chingada esto es un programa serio pero no es cierto puede ser lo que quieras ahora siguiente y este es un personaje muy divertido que elegí porque es parte de lo que me encanta que son los cómics y estoy hablando de la x-men jean gray que en un principio se llamaba marvel girl y y jean gray que es parte de esta conjunto de mutantes la elige que porque hizo caer a los hombres de manera curiosa porque de de manera dual como jean gray hizo caer al hogar porque el hogar se enamora de de ella a pesar de que sabe que es la novia esposa porque también se casa de su mejor amigo uno de sus mejores amigos que es cyclope y como fénix que eso sucede posteriormente no no se preocupe tiene más de 10 años además les dimos 7 segundos para escuchar el podcast y de saber eso espoyle en 7 segundos 1 2 3 4 5 6 7 ya pues como fénix hace caer a muchas 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 personas con las que asesina con este poder sobrenatural y en la película en la tercera aunque no estoy hablando justamente de la gente de la película pero en la película además asesina al profesor x aunque luego después renace pero no renace pero transporta su mente a otro cuerpo recuerdo muy bien esa escena de de la caricatura de lo que era la que iniciaba con x-men que decía que estaba en estéreo era genial la manera en que pintaban a fénix porque todo el universo le tenía miedo era una de las criaturas más peligrosas y es curioso que también concordaba que jean gray era uno de los mutantes más importantes que en uno de los cómics a lo que estuve leyendo el el mutante más poderoso es hijo justamente de jean gray que tiene poderes aventar para arriba y al final de cuentas no pudieron vencerla como dato curioso en los caballeros del zodiaco también hay un fénix y parece ese no es tan peligroso solamente puede regresar de la muerte y es hermano de andromeda bueno vamos a continuar con otra persona histórico que es juana de arco o janda depende si lo pronuncian gangosos o no como víctor que ahorita anda gangoso porque andamos enfermos andamos enfermos juana de arco es un personaje grandioso en toda la historia a mí me fascinó y todo y sobre todo por una película que no he vuelto a ver solamente una visto dos veces pero si han visto esa historia de juana de arco donde le habla a la sombra en el cuando está en la en la cárcel desde los 98 2000 es excelente esa película pero además hizo caer no solamente a unos cuantos hombres hizo caer a todo un imperio bélico en la famosa batalla de orleán que por eso es la fusel de orleán y varios nombres como la de sede de orleán ella también se convirtió en santa santa juana de arco y después le quitaron el puesto porque era tenía todo un misterio delicosa es decir mataba al diestra y siniestra como era muy al estilo de todos los cantares de gesta medievales que como por ejemplo el cit campeador el cit campeador y es casi cita textual que al sacar a tizona y colada sus espadas caían la cabeza de 50 moros y sin y sé que son y creo que si eran 50 moros que era ridícula la simplemente la acción pero juana de arco era por eso así también súper delicosa pero tenía todo el respaldo del papa después que no después que sí que pero por ser mujer creo que se la arruinó también mucho la vida porque no estaba en el momento ahora tal vez habría sido la jefa de alguna empresa muy importante quién sabe y además curiosamente a pesar de que no era una persona tan influyente pudo convencer a tantas personas pudo convencer al delfín al rey a todo lo las hordas de francia para poder este comandarlos en contra de los ingleses por cada lugar que pasaba iba ganando gente así como a la miguel hidalgo que también así pues de los cinco pueblos que pasó todos el bien ya no era genial porque tuvo sus cuatro generales que le eran fieles hasta la guerra y de pie tuvo sus cuatro generales que le eran fieles hasta la muerte y no dejó de pelear hasta que la quemaron ya la quemaron por loca y era también bueno la quedaron por lo que empezaron a publicar estos lados que estaba loca y se quemó todo el mundo la conocía ya pobre mujer quemada muy bien vamos a pasar con otro de víctor que viene de la literatura hablando de personajes así bellic bueno no bellicos sino agresivos y con ira retenida y cosas así bueno no es que no digo que fuera de algo tenga ya retenida pero este personaje que es parte de la literatura aunque no no estoy diciendo que sea así el gran libro pero el personaje me gusta es el de carrie carrie de stephen king que es una chava digo parte del contexto o sea spoiler si no lo han visto la manipulada o si en un libro de 7 segundos ya pasaron carrie es un personaje que ha ha vivido cosas horribles y por eso se ve se ve obligada a después no obligada pero se ve trastornada y por eso comete actos horribles con su poder porque nadie porque tiene un don que es el de la telequinesis acorralada creo que no es obligada se encuentra acorralada siendo yo acorralada así y la verdad es que ya es una víctima más y no es que ella sea un monstruo monstruo es una víctima también de lo que está sucediendo está la la como dijo me ahorita la corralan y bueno pues ella debió haber hecho un poquito más de yoga como no además este personaje tiene toda una carga simbólica porque bueno stephen king siempre le encanta poner sus personajes que son o niños o en el caso de escritores carrie creo que es uno de los pocos personajes femeninos que protagonizan sus historias y que además está atormentado por todas las cosas que no le gustaban a él como por ejemplo la el bullying si se denotan en eso ni incluso en el cementerio de mascotas dice que si se fijan en eso el payaso en lo que van a fijar en eso claro es muy diferente fijarse en eso que con eso me refería más bien a que sea atormentada por la religión porque su madre es una fanática religiosa que la obliga a rezar hasta el hartazgo y carrie al final ella solamente quiere hacer su vida normal y no puede por culpa de la mamá y es un momento en el baile escolar que todo se va al traste porque ya sabemos desde el inicio tanto en no sé en la última película de carrie tenemos por parte de las de la película del libro que todo va a acabar mal pero como empezó todo es lo interesante y eso me gustó mucho del libro de steven king si se ve también me parece impactante la escena en que se ve bañada con sangre de cerdo y eso ella bañada con sangre con los ojos inyectados también en sangre para la redundancia y molesta de ser éste tan iracunda y con todos los poderes que con que lleva encerrada junto con todos los agresores en una salón de baile eso es una escena muy fuerte a mí me parece muy fuerte y de leerla y está peor la verdad es increíble porque sea modo de reportes de varias personas por eso se llamaba carrie porque le echaban carrilla y por eso bueno también quiero mencionar entre uno de mis personajes que han apabullado a cualquier hombre de unos vídeos de videojuegos de más modernos bayoneta quienes hayan conocido este personaje de verdad es una bruja sexy desnuda y con poderes más allá de la comprensión y que la verdad es sumamente ridícula la premisa pero me fascina que es bayoneta es como les digo una bruja que tiene el poder de controlar su cabello para hacer un vestido que parece cuero negro sexy y dispara muy bien por eso es un hombre bayoneta tiene cuatro pistolas dos en las manos y dos en los pies y son los tacones de sus son los tacones de zapatos con los cuales puede hacer movimientos tipo stripper y disparar pero es tan irreverente la mujer que de verdad te da risa tantas cosas que hace hay ataques de por ejemplo casi torturarlos pero dándole nalgadas a los enemigos siempre que hace movimientos tipo ray break dance termina en una pose sexy y se ve en el toque de el toque el obturador la mujer es excelente y si pueden jugar bayoneta y bayoneta 2 perfecto es súper recomendado y para terminar con este top 9 de las mujeres que han hecho creer los hombres y la más reciente de toda la lista por obvia razón que va a decir víctor y porque me encanta también es harley quincy mejor conocida como harley queen que es un juego de palabras que significan arlequin que es un tipo de de personaje del teatro del arte que utiliza fue un personaje que nació de la serie de batman de 1992 y que es la novia novia entre comillas de el joker harley queen era la en realidad de una psiquiatra que atendía al joker en arkham sin embargo al irse y al ir teniendo sesiones cada vez más prolongadas con este asesino maníaco fue degradándose ya también de manera psicológica hasta llegar a un punto de la locura en la cual se ayuda a escapar al joker de la prisión y entonces se convierte en un personaje más de esta gama de un universo de batman pero además se vuelve su ayudante amante como dices cobró tanto poder este personaje que terminaron dándole una incluso un protagonismo con las otras chicas malas que eran poison ivy catwoman que eran así como somos las malas y ahora el murciélago no se ve de temer además es un personaje que en el cine nunca trascendió hasta ahora hasta ahora que va a salir la película de escuadrón suicida y que me parece que es una excelente interpretación de que se le va a dar y se le da le está dando muy buena vida a este personaje en este universo tan relativamente entre comillas nuevo en el cine digo porque están desde está decidiendo apenas hacer estas juego de películas que se mezclan como lo que es hizo marvel pero harley queen también toma muchas características de las harley's queen desde otra de diferentes lados este personaje va a salir porque harley queen existe no sólo el personaje de la serie sino que también existe en películas pero cambia películas animadas en la en videojuegos y en ella ahora por fin en los en el cine pero como les digo cambia cambia muchísimo también algo que dice que quisiera agregar de este personaje es en la evolución que ha tenido ha pasado de ser de ha pasado de tener su traje rojo y negro ahora ser un poco más como chica ruda con el pelo pintado que la verdad me llama la atención cómo es que han ido poniendo poco a poco esta película yo recuerdo en la serie de arrow que bien aparece una pequeño no es cameo porque ni siquiera la emisión ni siquiera la ponen directamente solamente se escucha la voz de una mujer que está muy loca de parte del escuadrón suicida y hay muchos muchos así momentos quiero que comentarles que harley queen en un principio no era parte del escuadrón suicida el escuadrón suicida tiene muchísimos años han de creas de haberse creado antes del nacimiento de harley queen en los cómics sin embargo fue es un personaje que ya habían estado queriendo sacar desde hace tiempo pero como el joker es un también es un personaje con mucha fuerza no ponerlos juntos degradaría a harley queen pensaríamos que se degradaría con tantos villanos en el escuadrón suicida pero no hay ninguno que le llegue a este personaje salvo otra vez el joker con yareleto pero hace intervenciones de manera directa indirecta en la película ya que no es en sí él el protagonista además de que bueno el joker tampoco forma parte del escuadrón suicida hay muchos personajes que se han ido agregando porque son tan icónicos los villanos que necesitamos agruparlos de algún modo creo que es lo que pasó con la injustice league con lo la liga del mal y muchos de esos son enemigos muy buenos que debemos de hacer que juntos venzan a cualquier otro personaje de bueno o malo se hagan a lo que sea debería haber una liga del mal femenino en el que estuviera harley queen caro pero también estuviera cruela débil maléfica aquí se nota que víctor no ha visto la serie de once upon a time donde el momento de los villanos es úrsula maléfica cruela débil y me falta alguien a bueno la bruja malvada haciendo equipo para destruir a romple steenskin tienen que ver ahí recién aparecida a ilsa de frozen es muy buena esa serie de once upon a time donde hay muchas mujeres que han hecho caer a los hombres y ha llegado el momento que todos estaban esperando y es el de la trivia la trivia de hoy que desde que responderemos en el podcast del domingo es el siguiente cuál es el nombre completo de flash uno de los defensores de la tierra eso es muy sencillo si siguen netflix y un montón de de me imagino que hay muchas series donde siempre se repiten los nombres digo se reciclan todos todos los batman son son bruce wayne todos los superman son estos así que está muy fácil eso yo me lo sé por favor yo sí veo netflix y yo quiero hacer hincapié que si la persona que nos conteste desde aquí de la zona metropolitana de la ciudad de guadalajara voy a hacerle acreedor de un libro de autoría y ya saben que también está la posibilidad de que comenten alguno de los temas que quieren que manejemos durante las nueve noches y con esto damos cierre a este podcast recordándoles claro que nos visiten en la página de facebook www.facebook.com diagonal nueve noches nueve con número síganos en ibox y en itunes tenemos todos los programas subidos en ambas plataformas de lo cual se agradece bastante la suscripción y el darle me gusta porque caímos unos cuantos números en el top 10 de itunes pero vamos a recuperarnos vamos a recuperarnos porque las nueve noches puede hacer caer a muchas personas así como estas mujeres hicieron caer a muchos hombres así que ustedes denle like recuerden todo el apoyo que puedan hacer es muy muy bien recibido de este lado se despide omega lindo de este víctor villarreal velasco hasta luego las nueve noches las nueve noches hasta la próxima